Tú no eres mía todavía Pero te veo pendiente a mí Solo a mí Él no te merecía No sabía ni mentir No, te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel que yo te la puedo curar Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel que yo te la puedo curar Encima de ti me monto como en una moto Lo hacemos en el balcón Aunque no tiren fotos De lejos los notos se te ve en el rostro Me quiere a mí, no quiere estar con otro Y ahora siguen pasando las horas De ninguno se enamora Porque le rompieron el cora Y ya no llora Le tiran pero ella ignora Quiere Luis Butón, no le gusta Pandora Y si te beso por cuello se te paran los pedos Si ese cuerpo es un hotel, baby, yo me opero Como ya y con mi califa, baby, yo Yo te quiero a ti, no quiero un nuevo Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel que yo te la puedo curar Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel que yo te la puedo curar Y si te veo suelta Hoy pa' casa te secuestro Callao' nadie sabe lo nuestro Pero sin ropa puesta Yo por ti me aquieto Más te lo prometo Tú y yo somos un dueto Y si me toca morir Que sea encima tuyo Allá abajo hay un río Y tranquila que yo fluyo Por ti dejo la bebida Y hasta el orgullo Me acuerdo de nuestro primer perreo En Marullo Mami, tu cuerpo es droga Y ya yo estoy adicto Llegaba en traje Y iba sin el gistro Siempre te hablo claro Contigo no hay filtro ¿Cuál es la timidez? Si te he visto Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel yo te la puedo curar Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel yo te la puedo curar La herida de aquel yo te la puedo curar La herida de aquel yo te la puedo curar La herida de aquel yo te la puedo curar La herida de aquel yo te la puedo curar